Estación Libertad a bordo de la tripla CNR-1018 Ya cerrarán las puertas Y ya estamos partiendo, adiós Libertad Próxima estación, Merlo Gómez El coche motor ya está mantiendo una buena aceleración Tenemos una banda de vaporeras del Midland Estamos combinando con la vía doble del Midland En este caso vamos a llamar la vía descendente Vemos la vía ascendente y una vía auxiliar tapada por Pasto Estos son los voladores de la Estación Libertad Tenemos un aspecto de vía Tenemos un aspecto de vía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!